Bueno, estamos en las 10 de la mañana y 10 minutos y con mucho placer estamos recibiendo a Diego Riolfo, jugador de fútbol en Wanderers, pero a quien no hemos convocado en realidad en esta mañana en Arriba Gente por su actividad deportiva. O en parte sí. En realidad se ha recibido como economista y vamos a hacer una nota analizando justamente la situación económica. Primero del Uruguay, después de la región, para pasar luego. Bienvenido Diego, ¿qué tal? Un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que uno se pregunta es con el sacrificio que demanda, sin ningún tipo de dudas, una carrera futbolística, ¿cómo encontraste, cómo lograste además duplicar, triplicar tus horarios para una carrera nada más y nada menos como la de economista? ¿Siempre quisiste ser economista? Sí, bueno, desde chico siempre me gustaba un poco el saber los gastos de mi casa, el intervenir en las decisiones, opinar. Y bueno, siempre me apasionó eso y a medida que fui avanzando en secundaria me di cuenta que por el lado de la economía podía estar mi futuro. A medida que he ido avanzando en la carrera me ha gustado cada vez más y en mis tiempos libres me pongo a leer cosas de economía, nacional, internacional. Me gusta estar informado. Y con respecto a la carrera futbolística, bueno, yo particularmente arranqué un poco tarde en el fútbol y eso me permitió terminar la secundaria, terminar el liceo. Y a partir de ahí dedicarme a lo que era el deporte y bueno, tuve el apoyo de mi familia, logré encontrar espacios medios muertos en lo que es el fútbol con respecto a las concentraciones, a los viajes por copas. Y bueno, aproveché el tiempo, lo máximo que pude, le puse mucho sacrificio porque a veces no es fácil y sobre todo cuando te toca competir en el extranjero. A mí me tocó estar tres años jugando afuera y ahí tuve que abandonar un poco la carrera transitoriamente. Entonces, bueno, con voluntad y con el apoyo y el contexto pude avanzar y profesionalizarme y hoy en día poder recibirme. Te llevó nueve años terminar la carrera, no es tanto más que lo que lleva en promedio a cualquier mortal, digamos, hacerla. Como vos decías, bueno, un poco de aprovechar los tiempos muertos, en la práctica, ¿cómo fue hacer las dos cosas? Bueno, en general el futbolista trabaja un horario solo en el día, a veces salvo en pretemporada que tenés doble horario. Bueno, generalmente entrenamos de mañana o entrenamos de tarde y después uno puede encontrar tiempos en el resto del día como para poder dedicarse a la parte profesional de uno. Sobre todo porque nosotros tenemos una carrera muy corta que no sabemos cuándo termina, que a veces está expuesta, bueno, a lesiones, a circunstancias que uno no planifica. Y esto yo lo traté más que nada por llevar un plan B, decir, bueno, si el fútbol no prospera, si en el fútbol no me va bien, tengo una herramienta como para poder seguir. Una visión económica. Exacto. Economista. Más de proyectar el futuro. Y bueno, fue por ese lado que me puse esa meta y como que no me moví de eso a pesar de las dificultades que fui encontrando. Pero bueno, nosotros, como te decía, los deportistas tenemos una ventaja con respecto a los horarios que quizás un trabajador común no tiene porque trabaja 8 o 10 horas y hasta se le dificulta mucho más encontrar ese horario para poder estudiar. Sabiendo que nosotros sí tenemos esa ventaja, bueno, dije, es el momento para poder desarrollar las dos actividades y poder cumplir con las dos cosas. Dificultades no fueron pocas, ¿no? Digo, vos terminaste en nueve años la carrera, ¿no? Sí, nueve años y medio. Que más o menos es el promedio de los estudiantes que terminan la economía. Yo me acuerdo cuando vos estabas en México, una carta que publicaste, porque supongo ese fue un momento de desazón para vos, porque habrás encontrado un escollo. ¿Qué es lo que te pasaba cuando estabas afuera? ¿No podías revalidar o no podías rendir a distancia, digamos? Bueno, el calendario de exámenes de la Facultad de Laudelar no coincide con el calendario de vacaciones que tenemos los futbolistas. O sea, el receso en el fútbol no coincide, entonces a mí no me quedaba otra que si querías seguir avanzando, viviendo y jugando en el extranjero... ¿Estás en México en ese momento? Yo estaba en México en ese momento. Tenía que pedir una mesa especial para poder rendir el examen. En ese momento, cuando yo me voy a México hace dos años, me quedaban solo dos materias para recibirme. Y ya estaba por terminar y justo me sale el pase, y bueno, por una decisión familiar, económica, y también porque hoy en día yo estoy abocado al fútbol, y no tanto a la economía, sino que mi trabajo es el fútbol. Tu presente es el fútbol, claramente. Mi presente es el fútbol y me quedan unos años más. Tenías que ir sí o sí a México. Entonces tenía que aprovechar. Un mercado muy importante, además. Es un mercado que te permite un crecimiento, que es importante, y era un desafío personal para mí. ¿Y qué pedías? ¿La formación de mesas especiales? Claro, entonces yo dije, bueno, quiero terminar esta carrera, quiero terminar para poder seguir estudiando un posgrado y especializarme en algo, y necesitaba recibirme. Entonces pedí la mesa especial, y bueno, se me rechazó porque obviamente yo no entraba en las condiciones especiales para otorgar una mesa. Y en ese momento decidí hacer pública la situación, pero más que nada no solo por el sentimiento que yo tenía de sazón, sino también por generar un debate público de decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros o qué se hace del lado de la educación para apoyar a los deportistas de alto rendimiento? En aquel momento lo lograste, me acuerdo, porque fue un tema que estuvo muy latente esos días. Sí, tal cual. Me llamaron de distintos lugares y órganos como para poder llevar esto a cambiar, digamos, a buscar una solución, pero no solo para el futbolista, sino para ese deportista que compite en el extranjero. El otro día, por ejemplo, por las redes sociales me escribió un ciclista uruguayo que está en España, y quiere seguir con su carrera en el ISEF y no encuentra la forma, y me parece que nosotros estamos expuestos a que cuando se nos termina la carrera de muy jóvenes, no sabemos hacia dónde arrumbear. No tuvimos el tiempo para formarnos, no se olviden que el futbolista arranca a trabajar de los 12, 13 años, a ser inferiores, como un trabajo común, y esas cosas hacen que después, bueno, no te quede otra, que saliera a pedir algún favor para conseguir un trabajo. Y bueno, en ese momento decidí hacerlo público para generar ese intercambio, ese debate, y se han logrado... El tema es que hay que tener cierta flexibilización para ese tipo de cosas, tanto para la formación de una mesa especial, como decías, más allá de lo que pueda decir la letra dura. Como, por ejemplo, lo comentábamos acá a una vuelta con los chiquilines de Plaza Colonia, iban las divisiones juveniles de Plaza Colonia, tenían un partido en tres semanas, tenían liceo, tenían carretino de examen, y no se los cambiaban, parece una incongruencia. Bueno, era más por ese lado, o sea, yo no podía opinar si estaba bien o estaba mal, porque también recibía comentarios de muchos trabajadores que decían, mirá que yo trabajo 10, 12 horas y no recibo tratos especiales. La diferencia que tenemos nosotros es que nosotros no podemos pedir en el trabajo un día para faltar por estudio, para faltar un examen. Si vos estás viviendo en México, yo no podía venir a un examen y pedir permiso. Entonces, solo me quedaba dar el examen en esas vacaciones, y me parece que el intercambio, el debate que se generó para cambiar esta situación, sobre todo en la educación terciaria, porque en la educación secundaria hay algunos avances de apoyo, pero no se extendieron a la educación terciaria, y me parece que está bueno. Y hoy en día me siento contento porque en la Facultad de Economía, a partir quizás de mi caso y de alguna otra situación más, se ha logrado de que ahora el deportista o el ciudadano uruguayo que vive en el extranjero, con una causa justificada, pueda dar un examen de la UDELAR en la ciudad donde está viviendo. En concordancia con una universidad local, poder dar el examen ahí. Es un avance grande, ¿no? Y eso ya es un avance grande. Yo ahora estaba en Mendoza jugando en Godicruz y me permitía poder dar el último examen en Mendoza, y ya había puesto en conversaciones hasta que, bueno, decido volver a Uruguay, pero eso ya es un avance que era lo que yo quizás a principio buscaba, generar ese debate para ir cambiando de a poco ciertas situaciones que favorezcan a los deportistas en general. ¿Qué pasa con las clases presenciales? Tenés que ir algunas, ¿no? No todo lo vas a rendir libre. Me ha costado. La verdad es que nunca en mi carrera pude ir a un teórico. Los teóricos se les llama la parte teórica de la materia que se da solamente de mañana. Y yo siempre trabajé de mañana, entrenaba, entonces nunca pude ir a un teórico y tuve que ponerle mucho esfuerzo desde mi casa para estudiar esa parte que era quizás la más pesada. La parte práctica se daba en la tarde y ahí pude concurrir. Pero claro, a medida que fui avanzando en la carrera, cada vez iba menos a la facultad porque no tenía los tiempos o porque me encontraba viviendo en el extranjero. Y bueno, por ahí se dificulta. Pero hoy en día con el avance de la información por internet, por la tecnología y con la buena voluntad de muchos profesores, uno puede ir estudiando a distancia o mismo de su casa. Y con una vocación realmente muy grande, como Diego ha demostrado. Me imagino, me imagino que la base de todo esto, conseguir tener una carrera exitosa como futbolista, desarrollarla en el exterior como la ha podido desarrollar, de pareja y de ese tipo de cosas, nada, ¿no? Además de eso, sos papá. También hay tiempo. Ahí hay tiempo. Sos papá. Fuesté papá en el medio de este lío. Sí, fui padre en México. Y ahí no le quisiste largar todo al diablo, si no te dejaba dormir. Viste que como economistas planificamos las cosas y tratamos de proyectar. Y mi proyección era no tener un hijo hasta recibirme. No sé, se me fue un poco de las manos. La vida te sorprende, afortunadamente. La vida me sorprende. Pero sí, tengo una hija mexicana y, bueno, mi mujer, que también son dos personas importantísimas que me han dado el apoyo este último tiempo, fundamental. Y, bueno, me ha costado un poco más estudiar esta última parte con mi hija, que demanda, con un año y medio, tengo unas complicaciones. Tremenda demanda. Pero sí, lo he dicho siempre, para todos los ámbitos de la vida, cuando uno realmente se propone algo y las metas las tiene claras, creo que con el esfuerzo... Qué lindo vuelo ese que estamos viendo ahí. La verdad, este... La verdad que, señoras y señores, hemos hecho una nota con Clark Kent, en realidad. Y te pelaron, ¿no?, en el festejo, porque... No me quedó nada. En la foto del recibimiento estabas con más pelo. En el final lo preguntas, ¿cuándo vuelve el Morro Nacional y a cuánto está el dólar a fin de año? Lo del Morro está muy contento en Mendoza, no creo que sea vuelva por un tiempo. Claro, está mal. Y lo del dólar no lo puedo decir. Me parece bien. Diego, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Diego Riolfo, con nosotros.